Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir, es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir, es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello, y se acabe lo bello Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 estoy pensando No, no, y no merece que lo piense si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me concuevo, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando Oh, 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 oh Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, y sigo